Los mejores bordados de Tlau y Toltepec, el bordado de Tlau y la paga, mejor yo me voy a llevar esa lucha que me van a hacer y me espero que terminen esa paga que está haciendo. Sí, porque ya la vi muy ajustada, sí. A ver, como para Víctor. Se vio manita. Ay, cambiaría si le hubiera metido uno de los de la chis acá y hubiera cambiado para Víctor. Pero ese llama, es que esa es unisex. Es que ahora casi ya la mayoría no me vamos a hacer.